Cada año se pone de moda alguna cosa ya sea en el mundo del cine, la música, la ropa u otra cosa para más tarde dejar de ser tendencia y dar paso a la siguiente. Veamos que es lo que está de moda en 2019. La película de los Vengadores Endgame va a ser la más de moda en 2019. En YouTube en el año 2019 están muy de moda los vídeos de barras en movimiento. El incendio de la Catedral de Notre Dame de París. El terraplanismo. Las gorras Gurin Bros. Apex Legends es el videojuego de moda en 2019. El enfrentamiento entre T-Series y PewDiePie para ver quién es el que tiene más suscriptores en YouTube. El iWalky fue uno de los memes más de moda del 2019. La Copa América 2019 será el acontecimiento más destacado del mundo del fútbol. La fotografía de un agujero negro por primera vez. El patinete eléctrico. Utilizar la palabra orgánico para cualquier cosa. La canción de Con Calma de Daddy Yankee es una de las más de moda del 2019. Los Umitas. La última temporada de la serie Juego de Tronos. La Catedral de 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 la